Bienvenidos a esa primera sección de colaboración en el aula de idiomas. En esta ocasión estaremos viendo diferentes herramientas de Google que nos ayudarán a compartir nuestras ideas con nuestros compañeros y con nuestros maestros en cualquier curso que podamos tomar. En este caso vamos a estar dirigiéndolos hacia el aula de idiomas. Ahora veremos cómo compartir archivos de texto para poder colaborar y trabajar en un mismo documento con mis compañeros. Vamos a utilizar Google Drive y vamos también a utilizar Google Docs. Esos son los logos de Google Drive y Google Docs. No sé si a veces en nuestro celular se nos acumula tanta información y tantas fotografías que tienes que decidir cuál es borrar. Bueno, Google Drive es un espacio de Google, de tu Gmail, de tu correo electrónico, Gmail, que puedes utilizar para almacenar información y así liberar un poco de espacio sin perder nada. Pues de tu teléfono, esas memorias que tienes ahí no las tienes que perder porque puedes utilizar ese espacio de Google Drive. Y Google Docs es muy parecido a Word, que trabajamos de la computadora que es de Microsoft, pero este es digital y por lo tanto lo tienes que trabajar en línea, pero es compartible. Lo puedes compartir con tus compañeros sin enviarles el archivo, sino compartirlo por medio de un enlace. Para ingresar, primero vamos a dar en nuestro buscador, escribir google.com.mx y nos va a aparecer esta imagen de Google, que es el buscador. Fíjense muy bien, asegúrense de que la foto que está aquí arriba o la imagen o el correo electrónico que pasa, sea tu correo electrónico. O sea, que estés ya adentro de tu cuenta para que cuando le demos clic aquí en este menú, pues aparezcan los archivos tuyos y no de la otra persona que esté enlazada. Después de que hacemos eso, vamos a darle clic aquí en este menú, que es el menú de las aplicaciones de Google. Entonces, dentro de estas aplicaciones vamos a poder encontrar documents, documentos. En esta de documentos, si no la encuentran aquí en donde está, pueden utilizar esta barra para desplazarse hacia arriba o hacia abajo y encontrarla. Yo después les voy a mostrar cómo pueden ustedes acomodarlos de cierta orden. Yo ya acomodé los míos cuáles son los que utilizo más seguido. Entonces, ya tengo el Google Drive aquí a la mano y tengo también Google Docs, que es el que vamos a ver ahora. Ahora le vamos a dar clic en Google Docs y se va a abrir un documento con el que vamos a trabajar. Aquí estamos ya en la página google.com.mx y en la parte superior reviso que sea mi correo al que estoy entrando y que estos puntitos me van a aparecer aquí y dice Google Apps. Le doy clic. Si no encuentro de primera Google Docs, puedo desplazarme con esta barra desplazadora y puedo seleccionarlo. Aquí están. Vamos a abrirlo. Se van a fijar que es muy parecido a los documentos de Word, de Microsoft. Aquí puedo empezar con un documento en blanco. También si quiero hacer un currículum, aquí me da una idea de cómo lo puedo hacer, una carta, diferentes plantillas que existen. Inclusive pueden ver las plantillas, perdón, diferentes plantillas que tienen aquí. En este caso vamos a empezar con una plantilla en blanco. Supongamos que tenemos que escribir un cuento entre nuestros compañeros o que queda asignado un tema en particular con nuestros compañeros. Bueno, pues puedo utilizar este, darle un título. Le voy a poner el título. Sería tarea 1. Y aquí podemos empezar a escribir, ¿no? Cuál es el nombre del equipo, cuál es el tema y empezar a hacer mi escrito así como lo hago en Word. Si se fijan aquí arriba, los botones que están son muy parecidos también. Podemos insertar una imagen desde nuestra computadora, desde nuestro drive, desde nuestra carpeta de fotografías o también tomar una cámara, una fotografía, perdón. Aquí voy a subir una imagen de las que tengo yo aquí en mi computadora. Voy a compartirles esta imagen. Y puedo seguir escribiendo aquí, ¿no? Así entonces puedo compartir este archivo. Si esto es mi parte de colaboración, ahora quiero que mis otros, compañeros, hagan su colaboración, lo que necesito hacer es hacerles llegar este documento. Pero a veces pasar documentos por correo electrónico, sucede que mientras esa persona está haciendo los cambios en tu archivo que tengas en tu computadora, no se hace el cambio. Pero si lo hacemos de esta manera, los cambios que se vayan realizando en el archivo, todos los participantes que tengan la liga van a poder fijarse de cuáles son las contribuciones que se están haciendo en el momento que se hagan. Entonces, por ejemplo, ya está aquí esta información. Y entonces queremos ahora compartirla para que los demás le vayan haciendo otra contribución. Vamos a dar clic aquí en compartir, le doy clic a que dice obtener el vínculo. Pero si se fijan, en esta parte de aquí dice que está restringido solo para personas que puedan acceder al vínculo. Yo puedo hacer eso y restringirlo y añadir aquí el nombre de las personas a quien yo les quiera compartir. De esa manera, solamente esas personas van a poder ver el archivo que yo estoy enviando. En caso de que yo quiera que todo lo puedan ver, bueno, solamente lo van a ver las personas que tengan el enlace. Miren, aquí dice cualquier persona que tenga el vínculo. Y yo les voy a dar el permiso aquí si quiero que sea solamente el lector, quiere decir que lo puede leer, pero no va a poder hacer ningún cambio. Si le doy que comentarista, la persona va a poder hacer comentarios como en una burbujita, va a hacer los comentarios a nuestro archivo. Por ejemplo, cuando el maestro nos pide que le compartamos la tarea de comentarista, lo podemos agregar a las personas para que el maestro haga los comentarios ahí y nosotros nos fijemos cuáles son los comentarios que ha hecho. Porque si le damos permiso de editor, quiere decir que puede borrar y agregar más información al archivo. Esto sería para cuando estás trabajando en equipo y varios compañeros tienen que agregar a ese enlace. Si varios compañeros tienen que agregar información a ese mismo archivo, entonces les vamos a dar de editor. Para la tarea que vamos a hacer en esta sección, sí le vamos a poner editor. Ya que está seleccionado cualquier persona que tenga el vínculo, le damos permiso de editor, ponemos listo. Y ahora, para compartirlo, yo tendría que copiar este vínculo y enviarle ese vínculo a mis compañeros. Se los puede enviar vía WhatsApp, vía correo. Este sería el archivo que ustedes enviarían para que cuando su compañero tenga ese archivo, pueda ingresar a esa misma página y seguir contribuyendo en la información. Ahorita lo pegué aquí nada más para que lo puedan ver más o menos cómo se ve. Pero este lo podríamos enviar por correo electrónico o por WhatsApp. En la tarea que van a hacer, van a enviarme este enlace. Y yo voy a ingresar, voy a tratar de escribir para ver si realmente me dieron permiso como editor. Esa sería la primera tarea de esta primera sección.